La brujita tapita vivía en un tapón, que no tenía puertas, ni ventana, ni balcón. La brujita tapita vivía en un tapón, con una escobita y un enorme escobillo. Y la brujita hacía brujerías, abracarabra, patas de cabla, pum. La brujita tapita quería navegar, y en un corcho redondo se marchó a alta mar. La brujita tapita también quiso volar, y se subió en una flecha, destito en la mitad. Pero el corcho se hundió, y la flecha se rompió, abracarabra, patas de cabla, pum. Un día la brujita quiso desaparecer, mirándose al espejo, dijo, pum, dos, tres. Y cuando abrió los ojos, no sé yo, ¿saben por qué? Porque la despistada se miraba en la pared, la brujita hacía brujería. Abracarabra, patas de cabla, pum. El lado que tapita apurada se marchó, en su nuevo modelo de escobar super-scob. Pero la brujita se ha olvidado que el motor, funciona con antico, abracadabra, no. La brujita hacía brujería, abracadabra, patas de cabla, pum. Cuidado que tapita apurada se marchó, en su nuevo modelo de escobar super-scob. Pero la brujita se ha olvidado que el motor, funciona con antico, abracadabra, no. La brujita hacía brujería, abracadabra, patas de cabla, pum.